Hola a todos y bienvenido a nuestro programa virtual de STEAM. Este programa está proporcionado por el Centro Cultural. Somos una organización local aquí en Washington County sin fines de lucro. Aquí en el centro reconocemos que todos, independientemente de sus ingresos o estatus migratorios, son vitales para nuestra economía y son parte del tejido social y la cultura de Oregon. El centro tiene éxito debido a la generosidad de nuestros voluntarios, fundadores, gobiernos locales y patrocinadores donantes del sector privado. Al final del video les daremos más información sobre nuestros servicios y recursos, pero para preguntas sobre nuestro programa de verano, nos puede mandar un correo electrónico, nos puede llamar y nuestra información aquí está en la pantalla. ¿Qué es STEAM? STEAM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática. La meta de nuestro programa es para entusiasmar a los niños sobre STEAM y para desarrollar un interés y permitirles más oportunidades fuera del ambiente escolar. Imagínense si los niños sienten que la ciencia o la tecnología o lo que sea es lo más difícil, si pueden tomar un momento para comprenderlo y para darse la relación que de veras sí lo pueden entender, ¿qué no pueden hacer? Cambios al programa. Debido a la pandemia, este año nuestro programa de verano será virtual. Cada semana les daremos kits que ustedes tendrán que recoger, entonces les vamos a llamar para organizar una hora de recogida. Los kits van a incluir todos los materiales para las actividades de esta semana. Entonces, de lunes a jueves publicaremos videos en el YouTube. Para encontrar los videos pueden ir a nuestra página de YouTube y si va donde dice Playlist, encontrará la lista de los videos de su clase que han sido publicados. Los viernes tendremos presentaciones en vivo en el Zoom y Zoom es una aplicación que deja que nos conectemos virtualmente. Cada jueves les mandaremos el Zoom link para conectarse a sus clases y luego en el video con la ayuda de Girl Scout les enseñaremos cómo se conectan. Me gustaría tomar un momento para introducir el equipo directivo del Departamento de Educación aquí en el Centro Cultural. Yo me llamo Ángeles y soy la gerente de los programas de Steam y Robótica. También tenemos a Eliseo y a Elizabeth. Finalmente, me gustaría introducir a los instructores y a los mentores que han estado trabajando tanto para asegurarse que los niños tengan sus kits y los videos estén listos para cuando empiece el programa. Entonces, los instructores este año son Dayleth y Vicky. Para los estudiantes del segundo a quinto grado, Dayleth será la instructora para los videos de lunes a miércoles. De lunes a miércoles y Vicky será la instructora para los de los martes y jueves. Vicky será la instructora para los estudiantes de sexto a octavo grado. Y Dayleth será la instructora para los estudiantes del noveno a doce grado. Entonces, también tenemos seis mentores. Y ellos son Alondra, Carmen, Sofía, Luz, Caleb y Daniela. Y ellos ayudan a los instructores y estudiantes. Este año nos hemos asociado con varias organizaciones en el área metropolitana de Portland. Las organizaciones con las que estamos asociadas son Women in Science, Portland Art Museum, OSU 4-H, Tualatin River Keepers y Mount St. Helens Institute. Women in Science, Mujeres en Ciencia se enfocan en avanzar mujeres y niñas en carreras científicas. Portland Art Museum, el Museo de Arte de Portland nos enseña sobre cómo el arte nos impacta todos los días. OSU 4-H, la Universidad del Estado de Oregon nos enseña diferentes tipos de ciencias. Tualatin River Keepers enseña cómo cuidar a la naturaleza. Y Mount St. Helens Institute enseña cómo el volcán de Mount St. Helens eructa y impacta a la tierra. Queremos darle muchas gracias al programa de Girl Scouts por asociarse con nosotros este año. La inscripción al programa STEAM automáticamente inscribe a las niñas de segundo a quinto grado en el programa de Girl Scouts. Con Girl Scouts, las niñas recibirán kits que contienen instrucciones y todos los materiales que corresponden a esa actividad. El programa de Girl Scouts tendrá reuniones semanales por Zoom. Cada sesión dura aproximadamente 30 a 45 minutos. Y es facilitada por dos instructoras. Es Claire Collip. Es Viviana Bruno. Si usted tiene alguna pregunta sobre el programa de Girl Scouts, por favor llame a Laura Revilla al 503-512-9552. Únase y sea parte de la experiencia Girl Scouts junto a su hija. Nuestro programa está diseñado para que las niñas desarrollen un fuerte sentido de sí mismas y aprendan a ser las líderes de mañana. Nuestras actividades promueven valores éticos, proveen retos para aumentar su confianza y lo más importante, ya han sido aprobados por millones de niñas. Nuestro programa de verano brinda aprendizaje a través de la diversión y la acción. Este verano, exploraremos el mundo de la informática y la historia de una mujer que revolucionó este mundo. También aprenderemos cómo codificar creando algoritmos y comandos. Haremos actividades al aire libre y aprenderemos sobre insectos. Pequeñas criaturas que nos ayudan de muchas maneras increíbles. Y finalmente, nos preparemos para estas listas en caso de emergencias. Practicaremos qué hacer si alguien sufre una lesión. Prepaparemos nuestros propios botiquenes de primeros axólicos y sabremos cuando llamar a 9-11. Además, participaremos del programa Girl Scouts Camp On. Recibirán la magia del campamento de Girl Scouts directamente a su puerta. Este paquete está diseñado para ayudar a su hija a explorar las actividades del campamento en su casa en un horario que se adapte a su familia. El kit de experiencia Camp On incluye extrusiones y todos los suministros que necesita para las siguientes actividades. Kit de jardín, fotografía solar, punto cruz, casas de mariposas. Camp On fomenta un tiempo de pantalla limitado y en cambio se enfoca en brindarle oportunidades para que explore la naturaleza de manera segura en su hogar. Las esperamos los martes de 10 a 11 de la mañana para que las niñas en segundo y tercer grado y los jueves de una a las dos de la tarde para las niñas en cuarto y quinto grado. Hola, entonces para accesar a las juntas del Zoom lo que van a necesitar hacer es entrar a su correo electrónico y ya de allí va a ver que le va a tener algo que le dice Zoom link o la junta de Zoom y lo va a presionar. Y ya de allí el correo se va a ver así y lo que usted está buscando, Join Zoom Meeting, acá abajo tiene lo que usted quiere presionar y aquí si lo presiona va a ver que lo va a llevar a esta página. Y esta página le está preguntando que si usted le está dando acceso a que abra el programa de Zoom porque Zoom es otra aplicación que tienen que bajar. Entonces si usted dice aquí, si usted ya tiene Zoom, puede poner aquí, puedo presionar aquí y ya la lleva a la junta o si por una razón no la tiene, puede poner aquí y ya lo que pasa es que le baja la aplicación y lo corre. Entonces yo ya lo tengo y voy a presionar la forma aquí que dice Open Zoom Meetings y ya de aquí lo va a abrir y me va a llevar a la junta. Entonces cuando ve acá abajo tiene diferentes, tiene mute, mute es como usted puede presionar si quiere terminar de hablar. Si usted quiere enseñar su cámara, puede presionar aquí y esto si presiona en participantes, le enseña a quienes son los que ahorita están en el chat con ustedes en el grupo. Y aquí también tienen diferentes funciones. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano o si quieren decir, si alguien les está preguntando algo y no quieren responder, pueden decir sí o no. Y como ven, yo ahorita estoy hablando, entonces no tengo mi, no estoy en mute, entonces pueden escuchar todo lo que yo estoy diciendo. Y como ven, es así de fácil de su correo electrónico, solo tienen que entrar allí y así es como se ven. Bueno, ya el screen se va más diferente dependiendo en el host, lo que ellos tengan ahí. Hola, bienvenidos, welcome. Aquí estamos para hablarles un poquitito sobre Girls House. Yo trabajo para Girls House, el programa comunitario. Y no más queríamos presentarles un poquitito cómo es esta plataforma que estamos usando para las reuniones virtuales, cómo funciona, lo fácil que es y no se lo lo que es. Muchas gracias. Entonces, si tienen preguntas, nos pueden preguntar y ya nosotros les podemos ayudar si es bajar la aplicación o cualquiera las preguntas que tengan. Muchas gracias. Este es nuestro calendario del programa. El primer día del programa será el 3 de agosto y terminará el 28 de agosto. Cada semana tiene un tema diferente del que los estudiantes aprenderán. La primera semana es recursos renovables y restauración. La segunda semana es animales y la naturaleza. La tercera semana es ciencia e ingeniería. Y la cuarta semana es arte y matemáticas. De lunes a jueves, un video diario será publicado por YouTube para los estudiantes de segundo a quinto grado y recibirán un kit cada semana con los materiales que corresponden a ese video. De lunes a jueves serán publicados para los estudiantes de sexto a 12 grado y recibirán un kit cada semana con los materiales que corresponden a esos videos. Los estudiantes de sexto a 12 grados también tendrán sesiones en vivo por Zoom que aproximadamente durarán una hora. Si algún estudiante no puede controlar su comportamiento durante la sesión en vivo, será removido de las sesiones. Si esto ocurre en más de dos ocasiones, tendremos que tener una junta con la gerente del programa STEAM y los padres. Si tiene alguna pregunta o inquietitud, llame al 503-359-0446 o envíenos un correo electrónico a STEAM arroa centrocultural.org. Hola a todos, mi nombre es Nancy de la Cruz y trabajo aquí en Centro Cultural como recepcionista. Hoy en día estaré hablando un poco de los servicios, programas y ayuda que estamos ofreciendo aquí en Centro Cultural. Como pueden ver en la pantalla, tenemos una lista de recursos para usted que nos está mirando en casa. Si usted es una persona quien ha sido afectada por la pandemia, nuestro equipo ofrece recursos para COVID-19. En este caso, servicios integrales para familias afectadas por el COVID-19. También, si usted necesita ayuda con algún alquiler, servicios públicos o necesidades para identificar un posible apoyo financiero, usted nos puede llamar al 503-359-0446. Como siguiente, también tenemos nuestra oficina localizada en Hillsborough, Centro de Prosperidad. Centro de Prosperidad es un programa de desarrollo laboral y económico. Servimos a la área metropolitana de Portland y estamos localizados en el centro de Hillsborough. Nuestro equipo está dedicado a trabajar con cada cliente para poder crear un plan individualizado. Conectamos a nuestros clientes con oportunidades para desarrollar una carrera de salarios digno, completar un GED e incluso comenzar un negocio pequeño. Si está interesado en recibir información sobre servicios de desarrollo económico, avance o apoyo con la búsqueda de empleo, se puede comunicar con nosotros al número 503-336-9895. Como siguiente, tenemos nuestro Plan de Salud de Oregón. Si usted es una persona interesada en renovar su OHP o incluso si quiere usted aplicar como nuevo cliente, llame con nuestro equipo para inscribirse en el Plan de Oregón de Salud y acceder a atención médica asequible para su familia. También tenemos nuestro programa Edad de Oro. Es una asistencia y el apoyo a las personas de edad avanzadas durante la pandemia que incluyen actividades remotas, interacción social remota, entrega de comestibles y apoyo de transporte. ¿Está interesado en cuidar y mejorar el medio ambiente? También tenemos nuestra participación cívica. Preguntas sobre el programa de promotores ambientales disponible en español o nuestro programa de liderazgo de justicia climática para jóvenes de secundaria. El Census 2020 ha llegado y cada persona que vive en los Estados Unidos cuenta. A mediados de marzo, usted debió recibir una invitación por correo para poder llenar la aplicación. Hay tres maneras de hacer esta aplicación. Número uno, por línea, número dos, por teléfono y número tres, por correo. Y por supuesto, su voto cuenta. En este verano, hemos abierto nuestro nuevo programa para jóvenes llamado STEAM. Si usted es un papá y está interesado en que su hijo asista a estas clases virtuales de verano, llámenos también a 503-359-0446. Y por último, tenemos nuestro servicio de comida. Usted tiene la opción de recoger una caja de alimentos con su carro e incluso caminando en el estacionamiento de la Iglesia de San Alejandro en los martes de 2 y media a 4 y media de la tarde. Y por supuesto, cada cuarto miércoles aquí en el Centro Cultural de 12 y media a 4 y media. Hemos llegado al final de esta presentación. Gracias por acompañarnos y por supuesto, estamos aquí para servirle a usted. Gracias.